De donde vienes, vengo de San Juan del Río Comícame con tus alas, que ya me muero de frío Si fuera papel volada, si fuera tinta escribiera Y si era ser estampilla, si en ese sobre me fuera Por debajo de la arena Corre el agua y no la veo ¿Por qué nos quisimos tanto y ahora nos aborrecemos? Paloma, ven con violencia Y dile a mi amor que aguarde Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando loma Aquí se acaban cantando los besos de la paloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!